En esta ocasión quiero hablarte de un tema que ha surgido en estos últimos días, semanas, donde se dice, se expone que Animaniacs es una caricatura mala para la generación actual. Y bueno, decirte que caricaturas han sido vistas por niños. Incluso el niño ya puede agarrar un celular, prenderlo en YouTube y ver que el hombre araña y demás. Pero bueno, Bernabaca Lola, Peppa Pig, Jorge el Curioso, que bueno que Jorge el Curioso para mí es una buena caricatura. Pero hablemos de algo importante. Los 90 han sido una época gloriosa para la televisión y también los 80, dándonos a conocer muchas caricaturas. Pero si analizamos algunas caricaturas, muchas que pues fueron un éxito, que fueron buenas, que pues obviamente no le encuentras nada de malo, ahorita en estas épocas, ahora, pues son malas. Bueno, no malas en cuestión de que digas son pésimas, ¿no? No, sino que ahorita los padres dirían, ay, no es muy ofensivo, pero nada que ver. Por ejemplo, vamos con caricaturas sencillas, la vaca y el pollito. Tú veías al jaimico ahí bailando y no tenía pantalones, o el señor sin pantalones. El hula y demás. Ahora bien, vamos con las chicas superpoderosas, como golpeaban al pobre monito, al mojojojo, o había un diablito gay, que se llamaba Ela. Así que también, si tú veías las tortugas ninja, había un capítulo donde eran como un diálogo, era muy agüero, imagínate si lo escuchaba una señora muy fufurufa. Ay, no, qué horror que tú dices, son buenas caricaturas, pero obviamente, por lo que diga el diálogo, el guión o la escena, se van a ofender muchos padres que dicen, ay, no, esto es inapropiado, esto no lo veas, pero bueno, esta es mi humilde opinión, aclaro. Por ejemplo, vamos con los caballos del Zodíaco, tú veías las peleas sádicas que eran. Sin embargo, muchos son fan de esta gran caricatura, de este gran anime, Dragon Ball Pokémon, que decían que era del diablo. Otra caricatura, Ralma y medio, imagínate si los padres actuales vieran al maestro Japosai, vieran a Kuno Tatehuakino, cuando Ralma se moja con agua fría, arde Troya. Un ejemplo más claro, no se puede dar. Pero mucha gente, ahorita ya ve con otros ojos, pues las caricaturas, incluso mismos padres los llegaron a ver y les fascinó, pero no sé qué pasó en ese momento, ese lapso, no sé si maduraron mucho o lo suficiente. Pero tú dime, ¿qué caricaturas consideras? Por ejemplo, del 2000 para acá, han sido caricaturas horribles como Danny Phantom, Masha y el oso, Peppa Pig, el campamento de helado, mi compañero es un mono, obra de aventura, que no tienen esa chispa que tenía, que la vaca y el pollito, Johnny Bravo, el laboratorio de Dexter, o nos vamos más allá atrás, los pica piedra, los supersónicos, Don Gato y su pandilla. O sea, ha habido muchos cambios en las caricaturas y obviamente te dejan un mensaje. Por ejemplo, los Animaniacs te daban qué clases de historia, qué de sociedad, qué de geografía. Ahí te veías al pobre Yaco, el actor de doblaje de Yaco, que va ahí viendo un mapa y ahí en friega, y rápido y que sincronice. Pero tú dime, ¿qué caricaturas consideras buena para los jóvenes, para la gente? ¿Qué caricaturas recuerdas cuando eras niño? ¿Qué caricaturas vale la pena ver actualmente? Suscríbete a este canal y nos vemos en el siguiente video.